A esta hora de la mañana le damos a conocer, por supuesto, información que nos está trasladando la Municipalidad de Villanueva, específicamente Tránsito de Villanueva, quienes la Policía Municipal de Tránsito ya está regulando la circulación en algunos puntos. Una colisión se produjo esta mañana. A esta hora hay bastante movimiento vehicular en este punto. Estamos hablando del kilómetro 13.5. En donde usted está observando, en este momento, esas imágenes que nos han compartido de cómo quedaron estos vehículos. Uno detrás del otro colisionaron. Afortunadamente, solo se han presentado daños materiales. No hay ninguna persona herida, solo con golpes leves. Sin embargo, sabemos que esto ha venido a provocar un fuerte congestionamiento vehicular en este sector de la Ruta al Pacífico. Estamos hablando del kilómetro 13.5 con dirección al norte. Esto es lo que está ocurriendo. Ya la Policía Municipal de Tránsito se encuentra en el lugar para regular toda la circulación de vehículos en este sector. Y en espera también de que lleguen las respectivas aseguradoras para poder brindar no solo la atención, sino determinar la culpabilidad y establecer responsabilidades en los involucrados de este accidente. En donde vemos que por lo menos hay tres vehículos involucrados. El de el pick-up que usted está viendo que quedó justo en el medio es el que quedó con mayores daños. Porque pues tal como se puede evidenciar en estas imágenes. Y usted pues tenga precaución si tiene que transitar en este sector del kilómetro 13.5 de la Ruta al Pacífico, porque seguramente se va a encontrar con un fuerte congestionamiento vehicular en este punto. A esta hora, cuando son las 7 de la mañana en punto, generalmente hay mayor circulación de vehículos más en un día lunes. Nos vamos a ir a la pausa comercial. Regresaremos enseguida porque tenemos más información en Noticiete en este inicio de semana.